La super noticia de hoy, Luna Akin se graduó del kinder. Y orgullosa Jimena Dutton nos comparte la graduación de su hija Luna. Dice, mi Lunita se graduó hoy del kinder, de lo cual su felicidad era enorme. Su hermano mayor Cristian Caravilla se hizo presente a tan importante celebración. Luna Akin. Y así fue ese momento emocionante para recibir su diploma de kinder. Nos dudamos que tendrá un excelente porvenir. Desde pequeño tenemos que ver lo inteligente que es. ¿Cuántos años va a cumplir Luna? ¡Una! ¡Muy bien! Ahora dime cuál es la capital de Estados Unidos. Washington. Washington. Con la familia reunida para celebrar este gran paso que ha dado Narkins. ¡Felicidad! Si te gusta mi contenido, suscríbete y dale like. Y así estarás pendiente de todas nuestras noticias. ¡Chao!